No, no, no. Supernaz y Lucho Cuántas pensiones hacen ustedes... Tú cuántas pensiones tienen... Tengo 10 Entonces coja 10 de 10 Lo que pasa es que me pagó... 1 de febrero, parte... Parte de enero... Es un cableo con boletas de lucho Con... Con clásicos de boletas de lucho Sí, sí, si no es un puesto de Lopano O sea, yo cancelo en febrero, yo cancelo, sí, pero con boletas de yuco. ¿Pero te entratan o con boletas? No, pero ya están cancelados, porque está cancelado, es una cosa que me da. Pero no me lo van a digo, otra cosa cancelada es cuando usted me da efectivo, en papel, yo también.